¡Que loco y peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el día de hoy estamos aquí para celebrar el Goku Day Ni más ni menos que de la siguiente manera He puesto mis Gokus favoritos en este equipo de aquí Y vamos a pasarnos por un Super Battle Road, ¿vale? Que tenemos el de Goku Family Así que vamos a darle caña Hoy chavales es un día de celebración También es el día de homenaje a Piccolo, ¿vale? Junto con el Goku Day Y es algo que yo la verdad que no me enteré hasta el día de ayer Y la verdad es que, bueno, se ha inaugurado la nueva página web Hemos tenido el anuncio de la nueva y flamante película Así que obviamente chavales, es un día bastante, bastante top En la gran mayoría de los juegos El Dragon Ball Legends no ha sacado nada Pero bueno chavales, vamos a darle un poquito de caña Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like para mí Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Una de las cositas que os quería preguntar a todos vosotros chavales Es que si os apetece que suba un vídeo al respecto de la nueva película ¿Vale? Ya sabéis que tenemos un anuncio de la nueva película Y más o menos, pues bueno, yo que sé Para dar un poquito mis propias impresiones ¿Vale? No para decir, hay filtraciones, no sé qué Nada, simplemente para dar mis propias impresiones y demás Pero, mientras tanto chavales, vamos a disfrutar de uno de los mejores Gokus del juego ¿Vale? Uno de varios, ¿no? Hay una barbaridad de Gokus en el juego Como podéis imaginar Goku es el protagonista de la serie Así que es bastante, bastante obvio de que el propio personaje Bueno, no el propio personaje, sino absolutamente todo lo que ocurre, ¿vale? Eh, en el juego y en la serie Va alrededor de Goku, ¿vale? Eh, diría que Goku es el personaje con más personajes de juego Quizás me estoy incluso hasta equivocando Y no veas cómo me está andando aquí Aquí Vegetta Family está diciendo Che, che, que es el día de Goku Day Pero que aquí nosotros también tenemos algo que decir, ¿no? Veremos a ver si podemos esquivar Un par de veces estaría bastante, bastante bien Para que no nos la líe Ahí lo tenemos Y tenemos la esquivada de el Papu Goku No veas cómo me han puesto, ¿eh, gente? No veas cómo me han puesto No me he traído ítems de los tochos No, no me he traído ítems en plan para decir Venga, va, tenemos que sobrevivir a esto Porque pensaba que, de verdad Pensaba que íbamos a sobrevivir Sin ningún tipo de problema Vamos a colocar por aquí, ¿vale? Deciros que personalmente Personalmente, insisto Eh, Goku de Namek, ¿vale? Es, para mí, uno de mis De mi, es, por no decir Es mi momento favorito de Dragon Ball, ¿vale? O sea, así en líneas generales No es mi personaje favorito, ¿vale? Pero sí que Eh, el momento de Namek, de Goku y demás Es, pues, insisto Eh, uno de mis, por no decir Eh, mi momento favorito De toda la franquicia del juego, ¿vale? Me pareció espectacular Junto con la muerte de Krillin Junto con todas las cositas que pasaron y demás Me pareció algo súper, súper, súper top Eh, y, y este Goku La verdad es que Aparte que las animaciones son súper bonitas Me, me representa Eso de una, de una manera espectacular, ¿no? Al menos, insisto, eh Es, es, siempre estamos hablando De mi propia opinión Decidme vosotros en los comentarios, gente Si, cuál es vuestro momento favorito de Goku Este momento de Goku God, ¿vale? También me pareció uno de los Uno de los momentazos, ¿vale? Uno de los momentazos De la, de la propia serie, ¿vale? Porque, obviamente Eh, es, es Bueno, es, es algo bastante, bastante, bastante top ¿Vale? Es, o sea, es un momento De la película, de la última película Que se veía espectacular Y demás Y por supuesto No puede faltar también Otro de Por no decir esto Si que podría ser mi active skill favorita Que es esta de, de Goku Espectacular También momentazo Súper, súper top Diría que fue el primer momento Increíblemente tocho De, de Goku, ¿vale? En, en, en su larga En su larguísima carrera, ¿vale? Y bueno, y es algo Es algo que, que Yo personalmente lo tengo siempre, siempre, siempre Siempre en cuenta Como veis No soy muy Dragon Ball Super fan, ¿vale? En plan, hay cositas que me molan mucho De Dragon Ball Super Pero No me acaba, ¿vale? Es algo que no me, no me, no me acaba del todo, ¿no? El Ultra Instinto me parece El único momentazo Súper, mega, hiper, ultra top De Goku En Dragon Ball Super Ya que lo demás, pues bueno Eh, cuando se transforma en God No me acaba de acabar de gustar Eh, luego el Blue Es como, bueno No sé, me pareció Quizás porque me pilló, obviamente Mucho más mayor, ¿no? No me pilló ya con 8 o 9 años Que es cuando yo vi esta serie por primera vez Sino que ya me pilló con 24 o 25, ¿no? Entonces es como que me pareció Un poquito en plan de ¡Ay, qué lástima, ¿no? Entonces, eh Igualmente tenemos aquí La representación de Dragon Ball Super Que sería el Papu Goku Ultra Instinto, ¿vale? A ver si tenemos suerte Y podemos lograr Transformar al Goku de Namek Que, ya os digo Va a ser muy difícil hacerlo Porque es Es una transformación Que, bueno Decidieron bloquearla Eh, por algún tipo de razón Que, la cual desconocemos Pero bueno Ahí sigue estando, ¿no? Ahí sigue Sigue estando En el nuevo eventito Del legendario Goku Ben DGT La verdad es que se puede ver Bastante, bastante Bastante top Vamos a ver Goku Ultra Instinto Esquivando, ¿no? Una lástima que no tengamos Al Ultra Instinto Tocho Para Tener una representación Muy, muy, muy buena Pero yo diría Pero yo diría que el momento Chavales, ahí lo tenemos Y otra vez Con esta Genkidama Que es simplemente Espectacular De verdad De verdad os digo Yo, chavales Fangirleo muchísimo 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 Con este Goku de Namek La verdad Es, es Es Me parece la bomba Tío Me parece de verdad Una bomba Espectacular Vamos a ver Si podemos Evitar pillar Tantas orbes Para poder tirar El Ultra Super Ataque Porque aquí La vamos a liar Con este Con este Papu La vamos a liar Con este Papu Vamos a pillar aquí Once orbesitas Y bueno Y yo creo que con este Ya deberíamos de tenerlo Todo completo Entonces Estos han sido Los personajes Que he querido rescatar No por sus animaciones Porque obviamente Goku Super Saiyan 4 Por sus animaciones Se quedaría bastante Bastante atrás Pero Son los personajes Que he querido rescatar Que me han parecido Más Top Por así decirlo Dentro de la serie ¿Vale? Dentro de la propia serie Dentro de 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 todos los momentos De Goku ¿No? Goku de GT Chiquitín Pues la verdad Es que A ver Tampoco es que Insisto No soy muy fan De Dragon Ball GT Por lo tanto Tampoco es que me represente Muchísimo Pero si que es uno de los Goku Que más Diría que es el De los mejores Goku Que hay en el juego Por lo tanto También Pues tiene esa Esa pequeña Mención ahí especial Esperemos que no nos maten Ahí estamos No moriremos nunca Contra Vegetta Y mira Y esto puede estar Bastante bastante bien ¿Eh? 1.68 Le pegamos por aquí No vamos a parar Con esta Active Skill Chavales Este Goku solamente Está aquí Para meter esta Active Skill ¿Vale? Insisto Es tan similar A lo que pareció A la serie Que me parece espectacular Una lástima Que el audio No lo pueda compartir De una manera buena Y que además El audio Este tan 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 Saturado Critiquín asegurado Perfecto Vamos a darle por aquí Y vamos A darle por allá Tengo Tengo pues eso Tengo Tengo muchas Muchas dudas ¿No? Sobre Que momento de Goku Para vosotros Es el mejor momento ¿No? Eh Yo para mi Insisto ¿No? Goku de Namek Me parece Lo mejorcito Por no decir El mejor momento De Goku La primera transformación En Super Saiyan Me parece Bastante Bastante Tocha No he metido El Super Saiyan 3 Transformable Porque No me acaba De gustar ese momento En plan Está muy bien La transformación Está muy guapa Pero no significa Al final Apenas nada ¿No? En plan Se transforma Y se va Y hasta luego ¿No? Le deja el carro Otra vez Al Papu Gohan Eh Goku en Kidama Tampoco es que tengamos Un personaje De la que en Kidama Al final O sea Literalmente Mis momentos favoritos De Goku son Uno La transformación En Super Saiyan Dynamic Y número 2 ¿Vale? Eh Sería Todo el tema De Eh De bueno De la que en Kidama Contra Kid Buu ¿Vale? Es Son mis momentos favoritos O sea Sin lugar a dudas ¿Vale? Sin lugar a dudas Eh Son mis Dos momentos Que yo pondría Como en plan De hostia Esto no me lo toques Porque esto Esto es espectacular Esos serían Los Los míos Pero Eh ¿Cuáles son los vuestros? ¿Vale? ¿Cuáles son los vuestros? ¿Soy más de Super? ¿Soy más de Yo que sé Otras movidas? Dejádmelo Dejádmelo por ahí Por los comentarios Que lo veamos y demás Eso simplemente pues es un video homenaje Sin más Un equipo Que mola Yo creo Eh Un equipo bastante Bastante top Y simplemente pues nos estamos Reventando un evento Que nos salen Vegetta Family Por desgracia Pero estaría bien Pues que nos saliesen Todos los villanos Que ha conseguido matar Goku ¿No? En plan de que nos saliese Freezer Que nos saliese Cell Que nos saliese Bueno Cell no lo mató él Así que bueno Que nos saliese Freezer Que nos saliese también Por ahí Eh Kid Bu ¿Vale? Que nos saliese más adelante Diría que él tampoco Mata a Goku Black Ya luego Que nos saliese Omega Shenron Eh Super 17 Baby Estas cositas ¿No? Estas cositas que son las que Las que representan al final ¿No? Lo que Lo que fueron las batallas Eh En la tierra ¿No? De De Son Goku La verdad es que guapísimo Guapísimo Eh Me flipa Me flipa Me flipa Y este De verdad que este para mí Es incansable No hemos podido ver la transformación Es algo Bastante difícil de hacer ¿Vale? Vamos a ver si Cómo vamos de Senzu Pues esta va a ser La última Senzu Que nos vamos a tirar Así que Ya puede ser la Senzu Definitiva ¿Eh gente? Ya puede ser La Senzu Definitiva Porque si no Lo vamos a pasar Bastante Bastante mal Eh Bastante Bastante mal Eh Bueno Como tengo un Icarus No me curo No me curo No me curo No me curo Creo que podemos sobrevivir Creo 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 Que podemos sobrevivir Y de fondo Pues chavales Lo que tenéis En la banda sonora Es sin más El Goku Chiquitín ¿Vale? La banda sonora Del Goku Chiquitín Del Dokkan También Una banda sonora Que tiene Tiene ese rollo ¿No? Tiene ese rollo Que tenía la serie Era full aventura Full absolutamente todo Y pues eso Me trae Me trae muy buenos recuerdos Me mola bastante Y demás Yo cuando empecé A ver Dragon Ball Para que os hagáis Una idea Que también Me molaría Que contestaseis Todas estas preguntas Que estoy lanzando Así al aire Que me las contestaseis ¿No? En plan de ¿Cuándo fue? ¿Cuándo conocéis De Dragon Ball? ¿No? Yo la verdad es que no tengo No tengo No tengo Uso de razón En plan de ¿Cuándo comencé A ver Dragon Ball? ¿No? En plan que dije Hostia Es que literalmente Dragon Ball siempre Ha estado en mi casa Dragon Ball siempre 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 Lo he visto Siempre ha estado En casa En la televisión Desde que Desde que soy pequeño ¿No? En plan de Me vi Dragon Ball Luego me vi Dragon Ball Z Luego ya con GT Pues ya estaba en una edad Que ya quería yo salir Un poquito más a la calle Con 10, 11, 12 años Así que GT Si que Si que no la llegué A seguir mucho Pero Dragon Ball Dragon Ball Z Recuerdo Tengo muy buenos recuerdos De grabarme los capítulos Que los daban por la noche Porque eran muy violentos Según obviamente Pues eso ¿No? Eran bastante violentos Los capítulos Del final De la saga De Majin Buu Mucha sangre También salía Etcétera Etcétera A diferencia de ahora ¿No? Que no hay Que no hay apenas sangre Y tal Y sin más Me molaría Que me comentaste Que me comentéis Vosotros Un poquitín Todo eso ¿No? En plan de ¿Cuáles fueron Vuestras primeras Vuestras primeras tonterías Con Dragon Ball Vuestro primero Absolutamente No todo ¿No? Porque la verdad Es que es algo Es algo bonito ¿No? Dragon Ball es algo Súper tocho ¿No? Es algo Increíblemente Increíblemente tocho De De la historia O de la familia De todo el mundo En casa ¿No? O sea no No es algo No es por ejemplo Por ejemplo One Piece ¿Vale? Yo personalmente One Piece es de mis series favoritas Pero One Piece La veo yo en internet No me la dan en la tele ¿Sabes? No me la dan en la tele Y mi madre sabe Hasta quién es Luffy ¿No? En plan en cambio Mi madre sabe quién es Goku Sabe quién es Goku Sabe quién es Vegeta Y me imagino que sabrá Pues unos cuantos personajes más ¿No? A eso me refiero No sé La verdad es que Muy 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 top Todo el tema esto Y bueno Y hacemos este pequeño homenaje De pasarnos este super battle road Con Goku Family Y demás Así que Así que nada chavales Con esto Con esto nos retiramos Espero que os haya gustado Este vídeo homenaje No sé cómo No sé cómo llamarlo La verdad Pero mira Encima hemos batido Nuestro propio récord Así que Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que sigáis disfrutando De De todas las movidas Que vayan saliendo De Goku Y sus amigos Esperemos que no tarden mucho En sacar esa nueva película Para 2022 Y sobre todo Pues que Vuelva la serie De algún tipo de manera ¿No? Que eso siempre Pues es mejor Para los juegos Y es mejor para todo el mundo Porque al final Como os he comentado ¿No? Goku Sobre Goku y sus amigos Dragon Ball Z Dragon Ball En líneas generales Al final es algo Que siempre Siempre estaba ahí Siempre va a estar Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de lecto flama Y nos vemos En la siguiente gente ¡Adiós!